Jesús explicó la verdad sobre el reino de Satanás. Jesús acusó, imagínese esto, Jesús está ocupado haciendo su rutina habitual de enseñar, sanar a las personas y básicamente siendo aquel a quien todos aman o se sorprenden. Entonces un día se encuentra con un hombre que está poseído por demonios, ciego y mudo. Ahora esa es una situación difícil para cualquiera, ¿verdad? Jesús, siendo Jesús, sana al hombre. Uno pensaría que todos estarían emocionados, pero no, no todos. Aquí es donde las cosas toman un giro. Los fariseos, un grupo de líderes religiosos, ven esto y en lugar de estar asombrados, acusan a Jesús de algo que debe considerarse una grave acusación, pero los fariseos lo oyeron y dijeron, este hombre expulsa a los demonios sólo con la ayuda de Belzebú, Satanás, el príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Belzebú, por cierto, es otro nombre para Satanás. Básicamente están diciendo que Jesús está colaborando con Satanás para hacer sus milagros. ¿Qué acusación, verdad? Belzebú significa literalmente señor de las moscas, el título de Satanás, especialmente como el gobernante sobre los demonios, porque los demonios se comparan con todo el dominio de los insectos. ¿Por qué incluso dirían eso? Aquí hay algo de contexto. Los fariseos eran como la élite religiosa. Se suponía que eran las buenas personas que enseñaban a la gente sobre Dios, pero cuando Jesús apareció haciendo cosas que ellos no podían y atrayendo a grandes multitudes, se sintieron amenazados. En lugar de ver lo bueno en lo que Jesús estaba haciendo, se pusieron a la defensiva e intentaron desacreditarlo. Es como cuando alguien está tan celoso que comienza a difundir rumores para hacerse ver mejor. Jesús, sin embargo, no va a aceptar sus acusaciones. Los desafía con algunas respuestas muy inteligentes. Sabiendo lo que pensaban, Jesús les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá en pie. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo, pues, permanecerá en pie su reino? Mateo 2, 25, 26. Pero Jesús no se detiene allí. Cambia el guión y dice que sí está expulsando demonios por el Espíritu de Dios. Entonces eso es prueba de que el reino de Dios está justo delante de ellos. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Jesús señala que la acusación en su contra no tiene sentido. Explica que si estuviera usando el poder de Satanás para deshacerse de los demonios, sería como si Satanás estuviera trabajando contra sí mismo. Esto significaría que el reino de Satanás se está destruyendo desde adentro. Así que Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar el hecho de que la unidad es fuerza y la división lleva a la caída. Imagina que estás jugando en un equipo de fútbol y a mitad del juego tus compañeros de equipo comienzan a discutir y jugar en contra el uno del otro en lugar del equipo contrario. Es bastante obvio que tu equipo no tendría oportunidad de ganar, ¿verdad? Básicamente eso es lo que Jesús quería decir con su declaración. Esta historia no trata sólo de... El conflicto entre Jesús y algunos líderes celosos va más allá. Se trata de cómo a veces las personas pueden estar tan cegadas por sus propias creencias o celos que no pueden ver lo bueno frente a ellos. ¿Alguna vez has visto a alguien negarse a admitir que está equivocado incluso cuando la verdad está frente a sus ojos? Esta fue la misma situación en el caso de Jesús y los líderes religiosos. También nos muestra algo sobre el carácter de Jesús. No es sólo un obrador de milagros presumiendo. Está allí para traer cambio, desafiar el statu quo y mostrar cómo realmente es el reino de Dios. Un lugar de sanación, verdad y sin lugar para el mal. Esto se aplica no sólo al ámbito espiritual, sino también a nuestras vidas diarias, en nuestras familias, comunidades e incluso naciones. El trabajo de Jesús es distinto al de Satanás. El diablo destruye, pero el libertador rescata. Mientras Satanás debilita la vida, Jesús la fortalece. Mientras Satanás ata, Jesús libera. Jesús demuestra cómo su trabajo exalta la vida. Ahora Jesús pasa al ataque y declara con dos denuncias contundentes contra los fariseos las consecuencias para aquellos que se oponen a su ministerio Mesías. Primero, Jesús comienza lanzando el guante. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay término medio con Jesús, o es o no es el Mesías. Dado que los fariseos ya han establecido que él no lo es, lo opondrán, como han demostrado. Sin embargo, esta declaración tiene mucho significado para todos los que la escuchan. A las multitudes C les han dado numerosas oportunidades para arrepentirse y entrar en el reino, pero su ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Rechazar hacer una decisión positiva por Jesús ya es una decisión en su contra. El problema es que muchos en la multitud eventualmente sucumbirán a la persuasión de los líderes religiosos y se unirán a ellos exigiendo la muerte de Jesús. Los fariseos han estado presentando cargos de blasfemia contra Jesús. Ahora Jesús muestra que todos sus cargos son blasfemia. Por eso les digo, todo pecadú y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Mateo 12 31. Rechazar el ministerio de Jesús validado por el Espíritu es el mismo tipo de pecado desafiante y deliberado. Al atribuir la obra y el poder del Espíritu a Satanás, los fariseos están mostrando el mayor deshonor a Dios. Al rechazar la evidencia de exorcismos, sanaciones y milagros, están rechazando la oferta del reino de perdón de pecados. Mientras los fariseos sigan rechazando esa evidencia, no podrán entrar en el reino ni recibir perdón. El reino de Satanás. ¿Qué es exactamente el reino de Satanás? En la Biblia, este término se utiliza para describir el dominio espiritual sobre el cual Satanás, el adversario y enemigo de Dios, reina. Se muestra como lo opuesto al reino de Dios, un lugar donde mentiras, engaños y rebelión contra la voluntad de Dios son la norma. Piénsalo como la sombra oscura ante la luz de Dios, un ámbito donde todo lo que se opone a la bondad y la verdad encuentra un hogar. Satanás tiene un reino altamente organizado, con varias áreas y niveles de autoridad. La sede de este reino está en las regiones celestiales. Es un hecho asombroso, pero está bastante claro. Satanás encabeza un reino altamente organizado, y hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. El reino de Satanás también consiste en demonios. Luego Jesús dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y trae consigo otros siete espíritus más perversos que él, y entran y se establecen allí. Y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Así también le sucederá a esta generación malvada. Mateo 12, 43, 45. En contexto, el punto principal de Jesús no estaba en los principios de posesión demoníaca, sino en explicar la gravedad de rechazarlo, como lo habían hecho los líderes religiosos. Jesús da una revelación parabólica de la lucha dentro de esa generación adúltera. El incidente del hombre endemoniado, ciego y mudo, había provocado todo el intercambio con los fariseos, así que Jesús vuelve al tema del exorcismo para hacer un punto final. Jesús demuestra que los fariseos y aquellos de esa generación que siguió en sus pasos también están bajo el control de los espíritus demoníacos de Satanás. Jesús comienza con una declaración general sobre cómo operan los demonios. Cuando un demonio sale de un hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo encuentra. El verbo sale implica que el demonio ha salido a través de un exorcismo. Los demonios suelen estar asociados con lugares desérticos y sin agua como su hogar. Isaías 13, 21. El descanso implica que aunque un demonio puede existir en un estado desencarnado, su propósito maligno se realiza mejor en un estado encarnado. El demonio busca recuperar la propiedad de todo el ser inmaterial y material de una persona. Volveré a la casa que dejé, es por eso que se llama posesión demoníaca. Los demonios tienden a ser persistentes en querer mantener la propiedad de una persona, así que van y toman consigo a siete otros espíritus más perversos que ellos y entran y viven allí. El número siete está vinculado en las escrituras con la completitud, el cumplimiento y la perfección. Aquí puede señalar la completitud de la posesión demoníaca una vez que el demonio regresa. Además, parece que los demonios son impotentes para hacer el mal a menos que estén habitando un cuerpo. Si un demonio pudiera manifestarse y causar estragos en la humanidad, entonces no necesitaría seguir buscando una forma humana para habitar. Los demonios no pueden tomar la forma de humanos o animales a voluntad. Cuando los demonios fueron expulsados de los hombres en Gadara, no eligieron ser cuerpos y en su lugar eligieron entrar en los cuerpos de cerdos en lugar de convertirse en cuerpos ellos mismos. Marcos 5, 10, 13. La generación malvada a la que Jesús se dirige ha experimentado su poderoso ministerio, especialmente a través de sus exorcismos, pero no se han arrepentido ni se han vuelto al reino de Dios. Por lo tanto, esa generación es más susceptible al poder del maligno que nunca antes. El punto trágico de la parábola está en la declaración y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Si la generación presente continúa rechazando a Jesús, también serán como un endemoniado que vuelve a ser poseído. Su condición final de juicio será peor que antes de que Jesús viniera a ellos. Mateo 12, 32 afirma que quien hable contra el hijo del hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo, al atribuir los milagros hechos por mí a Satanás, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 36 advierte que en el día del juicio las personas tendrán que rendir cuentas de cada palabra inútil o descuidada que hablen. El pasaje es parabólico en naturaleza, usando situaciones de la vida real para contar una historia con el fin de hacer un punto. Es relevante para la generación en su conjunto, pero también es instructivo para los individuos. En otras palabras, la parábola describe a un incrédulo que ha sido exorcizado, pero se niega a venir a Jesús e ingresar al reino. Mateo 12, 28. La persona exorcizada debe responder a la invitación de Jesús para creer en él como Mesías, entrar en el reino de Dios y experimentar una nueva vida a través de su Espíritu. Se puede inferir de esto que la persona en cuestión aún no ha ingresado al reino. Un individuo limpiado que no experimenta la transición del reino es más susceptible al ataque renovado y continuo del mundo demoníaco, que busca reclamar la propiedad de ellos. Pueden ser poseídos nuevamente por el demonio y siete amigos más perversos con relativa facilidad, momento en el que su condición será mucho peor y estarán completamente bajo el control del séquito de maldad. Por otro lado, si este individuo recibe a Jesús y al reino, Satanás huirá de la presencia de Dios en la vida de este discípulo. Santiago 4, 7. Así que sométanse a la autoridad de Dios, resistan al diablo, manténganse firmes contra él y él huirá de ustedes. Pino Juan 4, 4. Hijitos, ustedes son de Dios y le pertenecen a él, y ya han vencido a los agentes del anticristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Pablo sobre la guerra espiritual. Este reino se menciona en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 6, 12, se nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto presenta un cuadro de una batalla espiritual invisible, mostrando que el reino de Satanás no es sólo una metáfora, sino una realidad espiritual real que se opone a los propósitos de Dios. Si estamos constantemente en conflicto, ya sea con otros o dentro de nosotros mismos, no estamos en una posición fuerte para lidiar con estas grandes batallas espirituales de las que habla Pablo. Efesios 6, 12, nos recuerda que nuestras luchas a menudo tienen una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Y aquí es donde entra la unidad, es nuestra arma secreta. Si estamos unidos, ya sea con la familia, amigos o comunidad, somos más fuertes para enfrentar estos desafíos invisibles. Piénsalo, no es más fácil enfrentar un gran problema cuando tienes apoyo y no estás distraído por pequeñas discusiones sin importancia. En otras palabras, lo que Jesús dijo sobre un reino dividido que fala y lo que Pablo dijo en Efesios sobre nuestras batallas espirituales son dos caras de la misma moneda. Cuando estamos unidos, somos más fuertes, más centrados y mejor equipados para abordar no sólo los problemas visibles de la vida, sino también los problemas espirituales invisibles. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de su poder, el reino de Satanás no es igual al de Dios, es limitado y como señaló Jesús, en última instancia, autodestructivo. La Biblia nos asegura que al final el reino de Dios prevalecerá y el de Satanás será vencido. Esto brinda esperanza y seguridad a aquellos que creen y siguen los caminos de Dios. La limitación del poder de Satanás, en referencia a Mateo 12, 4. Jesús está haciendo algo que desafía directamente el control de Satanás y está ganando. Este acto es como una clara demostración del poder de Dios superando cualquier poder que tenga Satanás. Jesús dice en Lucas 10, 18 y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen porque los espíritus se les someten. Regocíjense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Es una imagen muy interesante, ¿verdad? Jesús básicamente está diciendo, he visto cómo Satanás pierde en grande y su, adivinen qué es, estoy compartiendo ese poder ganador con ustedes. Es como si estuviera entregando estos pases, bipé para vencer al mal. Cuatro hechos que Jesús compartió sobre Satanás que muchos no conocen. El primer hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que es un mentiroso y el padre de la mentira, Juan 8, 44. En otras palabras, cada mentira que Satanás cuenta tiene como objetivo final llevar a cabo tu destrucción y arruinarte. Este es el objetivo final de Satanás. Es fascinante cómo la mentira y el asesinato a menudo van de la mano, ¿no crees? Según lo que el sello nos ha enseñado, hay siete comportamientos que él considera una abominación, la altivez, la mentira, el asesinato, la trama del mal, el ansía de haser el mal, un falso testimonio y sembrar discordia entre los hermanos. La triste realidad es que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21, 8. Además, la verdadera naturaleza de Satanás se nos presenta en Juan 10, 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás siempre ha sido un mentiroso, en contraste con Dios, que no miente. Estamos creados a imagen de Dios y Dios no miente. De hecho, si observas las páginas de la Biblia, verás que incluso Satanás luchó por decir la verdad. El enemigo es persistente en usar a las personas y todo lo que hay en este mundo para seducirnos y llevarnos a sus engaños. El apóstol Pablo nos informa que Satanás se disfraza como ángel de luz para que lo que dice y hace suene bien y parezca razonable. Pero no es más que una falsa apariencia. No es de extrañar que Satanás mismo se disfrace como ángel de luz. Nos iría bien conocer la Biblia de principio a fin para poder distinguir entre las mentiras del enemigo y la manipulación de las palabras de Dios. Satanás es el padre de las mentiras y el original mentiroso. Satanás contó la primera mentira documentada en la historia a Eva en el jardín del Edén. Después de sembrar semillas de duda en la mente de Eva con una pregunta, contradice directamente la palabra de Dios al decirle, no, no morirás, sino que Dios sabe que cuando comas de él tus ojos se abrirán y serás como Dios conocedores del bien y del mal. Génesis 3 4 5. El arma principal de Satanás contra los hijos de Dios es la decepción y emplea esta táctica para separar a las personas de su padre celestial. Muchas de las mentiras de Satanás se auto perpetúan. Incluso hoy, Satanás emplea a personas para difundir sus mentiras por él. Con frecuencia emplea a personas carismáticas para difundir sus mentiras, como en el caso de las religiones falsas. Su éxito depende de las personas. Creyendo en sus mentiras para engañar a las personas, ha utilizado desde mentiras pequeñas hasta mentiras enormes. En contraste con Satanás, Jesús es la verdad y nunca te engañará. Afortunadamente, Jesús también es el Salvador y su muerte y resurrección proporcionan la base para tu perdón de todo pecado, incluido el pecado de mentir. Ven a Jesús con fe y humildad y encontrarás que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8 32. La adulación y las mentiras son la forma en que Lucifer actúa. No es de extrañar que esté escrito que él es el padre de las mentiras. La segunda cosa que Jesús llama a Satanás es un asesino. Juan 8 44. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla lo que le es natural, ya que es un mentiroso y el padre de las mentiras y medias verdades. Satanás retiene una gran posición sobre los hombres y los ángeles, pero con su carácter pervertido como mentiroso y asesino, continúa pecando y oponiéndose a Dios. Dios limita su lugar y poder en el universo. El tercer hecho que Jesús comparte sobre Satanás es que dijo que lo vio caer del cielo. Lucas 10 8. Jesús dice, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino a Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se alegraron al saber que incluso los demonios les estaban subyugados. Jesús les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Al referirse a la caída de Satanás del cielo, Jesús probablemente tenía en mente Isaías 14 12 14. Jesús habla de su preexistencia y de la derrota del poder de Satanás en un sentido general. La Biblia describe cómo los cristianos deben estar al tanto de las artimañas de Satanás. Ser sobrios, bien equilibrados y disciplinados. Debemos estar alerta en todo momento, ya que el enemigo, el diablo, acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. En Pedro 5 8. El último hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que los hombres malvados son sus hijos. Mateo 13 24 30. Jesús presentó otra parábola diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Los siervos del dueño le preguntaron si quería que arrancaran la cizaña. Pero él dijo que dejaran que crecieran juntos hasta la cosecha. Al final, los ángeles separarían el trigo de la cizaña. Satanás es llamado el dios de este siglo y gobierna sobre el mundo y sus sistemas, pero su poder no durará para siempre. Lecciones de la enseñanza de Jesús en importancia de la unidad. Jesús destaca la importancia de la unidad. La división leva a la debildad y la caída, mientras que la unidad en propósito y acción es crucial en la familia, la comunidad y el trabajo. Dos, reconocer y resistir influencias negativas. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás destacan la necesidad de ser conscientes de las influencias negativas. Reconocer y resistir estas influencias, desde relaciones tóxicas hasta hábitos destructivos, es esencial. Tres, el poder del bien sobre el mal. Jesús demuestra que la bondad, el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas. Elegir el bien contribuye a llevar luz a nuestro entorno, impactando no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Estas lecciones derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás son atemporales y universalmente aplicables. Nos animan a fomentar la unidad, estar alerta ante influencias negativas y elegir constantemente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo. La importancia de la unidad es uno de los puntos esenciales que Jesús resaltó. El principio de un reino dividido puede aplicarse a nuestras vidas en términos de la importancia de la unidad y el trabajo en equipo, ya sea en nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo o incluso dentro de nosotros mismos. Estar unidos en propósito y acción es crucial, ya que la falta de unidad puede llevar a la debilidad y la caída. Es como tener un equipo donde todos trabajan hacia el mismo objetivo. Se logra mucho más cuando estamos unidos en lugar de divididos. Reconocer y resistir influencias negativas es otro punto destacado en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás. Destaca la necesidad de ser conscientes de influencias negativas o dañinas en nuestras vidas que pueden provenir de relaciones tóxicas o hábitos destructivos. Reconocer estas influencias es el primer paso. Resistirlas y distanciarse de ellas es el siguiente. Es como estar en un bote, si permites que el agua de influencias negativas entre, eventualmente se hundirá. Mantener la integridad, practicar un buen juicio y permanecer fieles a valores positivos son formas de mantener nuestro bote a flote. El poder del bien sobre el mal es otro aspecto resaltado por Jesús. A través de su vida y enseñanzas, demostró que la bondad, el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas. Esto significa elegir consistentemente lo que es correcto, amable y justo, incluso en situaciones desafiantes. Es como encender una vela en una habitación oscura. Incluso la luz más pequeña puede dispersar la oscuridad. Al elegir el bien, contribuimos a llevar luz a nuestro entorno, impactando no sólo nuestras vidas, sino también las de los demás. Estas lecciones, derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás, son atemporales y universalmente aplicables. Nos alientan a fomentar la unidad, estar alerta ante influencias negativas y elegir continuamente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo. Al explorar lo que Jesús compartió sobre el reino de Satanás, encontramos lecciones importantes que pueden aplicarse en nuestras vidas hoy. Un aspecto clave a explorar es el papel de nuestras elecciones y los dos reinos contrastantes que se nos presentan, el reino de Dios y el reino de Satanás. Este tema refleja las decisiones diarias que tomamos y su significado espiritual. Las palabras de Jesús, en Mateo 12, 25, 26, ofrecen una visión más profunda de la naturaleza de los reinos espirituales con los que interactuamos a través de nuestras elecciones, la Biblia. Presenta dos reinos distintos, uno de Dios y otro de Satanás. En Juan 10, 10, Jesús contrasta estos reinos de manera sucinta. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí el ladrón, a menudo interpretado como Satanás, representa la naturaleza destructiva y engañosa del reino de Satanás. Por otro lado, Jesús nos muestra el camino amable, honesto y plenamente satisfactorio del reino de Dios. Nuestras decisiones cotidianas, ya sean grandes o pequeñas, nos alinean con uno de estos reinos. Cuando elegimos la honestidad sobre el engaño, el amor sobre el odio o la generosidad sobre el egoísmo, nos alineamos con los principios del reino de Dios. En contraste, cuando sucumbimos a mentiras, odio o deseos egoístas, nos alejamos de los valores del reino de Satanás. La Biblia nos habla sobre la consecuencia última de nuestras elecciones, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 23. El pecado, alineándonos con el reino de Satanás, conduce a la muerte espiritual, una separación de la vida y la luz de Dios. Sin embargo, elegir la vida en Jesucristo nos alinea con el reino de Dios y nos leva al reino de la vida eterna, tanto en calidad como en duración. La idea de tener que elegir entre dos caminos es una parte fundamental de nuestra fe en Cristo. Hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Deuteronomio 39. Aunque esto se dijo en el Antiguo Testamento, coincide realmente con la idea del Nuevo Testamento de elegir entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Esto muestra cómo nuestras elecciones dan forma a nuestra posición espiritual y lo que nos sucede al final. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos acercan al reino de Dios o nos alejan hacia el reino de Satanás. No se trata sólo de seguir reglas, sino de la dirección de nuestros corazones y la naturaleza de nuestras acciones. Nuestras elecciones traen vida, verdad y amor, los distintivos del reino de Dios, o conducen al engaño, el daño y la destrucción, las marcas del dominio de Satanás. El mensaje es claro, nuestras elecciones importan, son los pasos que damos hacia la luz del reino de Dios o hacia las sombras de Satanás. En cada decisión se nos presentan dos caminos, uno que lleva a la vida y otro a la muerte, y la elección es nuestra. La enseñanza de Jesús es la afirmación de su poder y autoridad que provienen de Dios, no de Satanás. También enseña indirectamente la importancia del discernimiento y la comprensión de la fuente y la naturaleza del poder y las acciones espirituales. El futuro del reino dividido de Satanás nos lleva al final de la historia. La Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, nos da una visión del futuro de este reino dividido. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profet. Alis eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20. Es inexacto referirse a esto como una batalla final, ya que no hay un conflicto real. El resultado está predeterminado, con Dios poniendo fin al diablo y sus seguidores de una vez por todas. Después de la batalla, Satanás recibe juicio eterno y tormento junto con la bestia y el falso profeta. Es como la escena final de una película, donde el villano encuentra su perdición. El reino de Satanás, con toda su mentira y rebeldía, termina siendo derrotado y arrojado a este lago de fuego. Es una imagen bastante intensa de justicia final. Pero ¿por qué sucede esto? Todo tiene que ver con la naturaleza del bien y del mal. El reino de Satanás representa todo lo que va en contra de la bondad de Dios. Mentiras, odio, sufrimiento, lo que quieras. Es como el equipo contrario, en el partido más grande que haya existido. Pero aquí está la cosa, el equipo de Dios, que se trata de la verdad, el amor y la justicia, está destinado a ganar. No es sólo porque son los seres sobrenaturales buenos, sino porque su fundamento es sólido y su propósito es verdadero. En contraste, el reino de Satanás está construido sobre bases inestables. Piensa en ello como construir una torre con bloques. Si la base es tambaleante y los bloques están todos torcidos, esa torre no va a durar mucho. Ese es el caso del reino de Satanás. Puede parecer poderoso e intimidante en ocasiones, pero porque está todo construido sobre cosas inherentemente inestables como la mentira y el odio, está destinado a desmoronarse al final. El papel de Jesús en todo esto es crucial. Él vino a mostrarnos cómo es el reino de Dios y a ofrecernos una manera de ser parte del equipo ganador. Sus enseñanzas, milagros y en última instancia su sacrificio en la cruz, fueron todos sobre derrotar los poderes del reino de Satanás. Es como si estuviera pavimentando un camino seguro a través de un campo de minas, mostrándonos el camino, hacia la victoria y la seguridad. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Es una mezcla de precaución y esperanza. Precaución porque la historia nos recuerda que seguir los caminos del mal, como el egoísmo, la crueldad y el engaño, es como unirse al equipo perdedor. Pero también hay una gran dosis de esperanza. Nos dice que no importa cuán fuerte o aterrador pueda parecer el mal a veces, sus días están contados. El reino de Dios, que se trata de amor, verdad y hacer lo correcto tiene el poder supremo. Es realmente eterno el castigo final de Satanás. Sí, lo es. Las palabras significan exactamente lo que parecen significar. Luego, todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 5 declara, y si el nombre de alguien no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21, 8 agrega, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que practican brujería, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El infierno existe en un plano más allá de nuestro presente. Apocalipsis 20, 11, 15. Describe cómo los muertos, grandes y pequeños, son juzgados según sus acciones. Los incrédulos experimentan un tormento continuo y son incapaces de escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. Juan 5, 22, 27. Establece que todos honren al hijo como honran al padre. Aquellos que escuchan el mensaje y creen en Dios tienen vida eterna, mientras que los que no lo hacen ya están condenados. Este no es un juicio para determinar los hechos. Los hechos ya están establecidos. Es una sentencia para alguien ya condenado. También se lee que los muertos son juzgados según sus obras. Si las personas no están enlistadas en el libro de la vida, entonces cada uno es juzgado según sus obras. Aquellos que se niegan a acudir a Dios por fe, por defecto, serán juzgados y condenados por sus acciones. Leemos que luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Los efectos persistentes del pecado han sido erradicados, incluyendo la muerte. Los últimos vestigios del poder ilegal del pecado se eliminan cuando una persona se refiere al infierno. El lago de fuego es lo que suelen tener en mente. Leemos que esta es la segunda muerte, como lo señaló un comentarista bíblico. Así como hay una segunda y más alta vida, también hay una segunda y más profunda muerte. Y como después de esa vida no hay más muerte. Después de esa muerte no hay más vida. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos experimentarán la segunda muerte, en la que estarán en el lago de fuego. Esta situación terrible es algo que ninguna persona desearía. Por eso Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y ofrece esta salvación todavía hoy pacientemente. Juan 3.16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto está muy lejos del estado original de Satanás, antes de convertirse en el diablo o Satanás, como también se le conoce. El diablo era conocido como el querubín ungido. Su nombre, según Isaías 14.12, era Lucifer, que significa el resplandeciente. Desafortunadamente, Lucifer, el querubín ungido, se convirtió en el diablo. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, se nos habla de un querubín específico que puede identificarse como Satanás. Este querubín ungido encarnaba el pináculo de la sabiduría y la belleza. Era un ser maravilloso creado en las huestes celestiales. Satanás ocupaba posiciones de alto rango, estatus y responsabilidad. No malinterpretemos la referencia a Edén como la que encontramos en Génesis. Sabemos que Satanás también estaba presente en el jardín, pero en forma de serpiente. Esta es una referencia a un Edén prehistórico. El jardín de Edén estaba compuesto de plantas y árboles. Sin embargo, en este Edén, el jardín está hecho de piedras preciosas. Como Lucifer, Satanás era una estrella brillante, el hijo de la mañana. Sus privilegios deberían haberlo convertido en el querubín más agradecido. Satanás se corrompió. La iniquidad fue descubierta en él. El Señor procedió a enumerar tres pecados, violencia, arrogancia e irreverencia. Violó la posición sagrada en la que ministraba en los santuarios de Dios. Un principio espiritual bíblico irrompible es que cuando nos exaltamos, caeremos. Satanás intentó exaltarse, pero Dios dijo que sería arrojado al infierno. Sin embargo, cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos levantará. No tenemos que preocuparnos por ensalzarnos a nosotros mismos. Cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad, Dios se encargará de eso. Lucas 10.18 nos dice, Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Podemos desanimarnos fácilmente si solo consideramos quién es Satanás y de qué es capaz. Sin embargo, Él es una persona condenada. Es solo cuestión de tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó el aparato del diablo. Hebreos 2.14 declara, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿por qué Satanás sigue activo? Es porque no reconoce que ha dejado de estar en el negocio. El diablo anda como pollo sin cabeza, está muerto y ni siquiera se da cuenta. Pero Dios dijo que ya no será más para siempre. No sabemos mucho sobre Satanás. Ahora es una criatura condenada que será arrojada al lago de fuego y azufre algún día. Hasta entonces, la Biblia. Los creyentes deben permanecer alertas y atentos. El diablo quiere que colapsemos como él lo hizo, pero podemos mantenernos firmes. No solo el Señor Jesucristo nos ha salvado, sino que también es el único que puede preservarnos de caer, según lo enseñó Jesús. Según lo que Jesús enseñó, el infierno no tiene una cantidad de tiempo establecida, sino que existe para siempre. Aquellos que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento. Jesús dijo que el fuego nunca se apaga, no hay salida del infierno, ni tampoco hay alivio ni consuelo. Lucas 16, 26 nos dice, y además de todo esto, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo fijado, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes o de ustedes a nosotros no pueden hacerlo. Si aún no has puesto tu confianza en él, ahora no es el momento de postergarlo más. No es demasiado tarde para volver a Dios en este momento, pero algún día será demasiado tarde. Respecto al infierno, C.S. Lewis escribió una vez, No hay doctrina que más quisiera eliminar del cristianismo que ésta si estuviera en mi poder, pero tiene el pleno respaldo de las Escrituras y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Siempre ha sido sostenido por la cristiandad y tiene el respaldo de la razón. Si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno y sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la Biblia combinado. Jesús habló del infierno como oscuridad exterior. Al final de los tiempos, todos se presentarán ante Jesucristo, y Él separará a la humanidad en ovejas, aquellos que muestran su fe en Jesús a través de sus buenas acciones, y cabras, aquellos que no demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras. Los que no confiaron en Jesucristo, las cabras, serán condenados al castigo eterno, y las ovejas obtendrán la vida eterna. Dios Padre bendice y da una herencia a las ovejas en la mano derecha de Jesús. Las cabras en la mano izquierda de Jesús están condenadas al fuego eterno del infierno porque están preparadas para el diablo y sus ángeles. La explicación ofrecida es que tuvieron la oportunidad de servir al Señor, pero no hicieron nada. Los condenados preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extraño, necesitado de ropa, enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Jesús responde, Les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de mis hermanos más pequeños tampoco lo hicieron por mí. Jesús termina el discurso con un contraste. Irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Jesús diferenció infaliblemente el infierno del reino de Dios. El infierno es lo opuesto a la excelente comunión con Dios. Eternamente, en resumen al final, Jesús gana, oremos, Padre celestial. En la quietud de este momento, venimos ante ti con corazones abiertos a tu sabiduría y guía. Hoy reflexionamos sobre la profunda verdad compartida por Jesús sobre el reino de Satanás. Este poderoso mensaje habla mucho no sólo sobre la naturaleza del mal, sino también sobre la importancia de la unidad y la fuerza en nuestras vidas y comunidades. Señor, reconocemos que la división es una herramienta que se usa a menudo para debilitar y destruir. Lo vemos en nuestro mundo, en nuestras comunidades y a veces incluso dentro de nosotros mismos. Pedimos tu guía divina para ayudarnos a comprender el impacto de la división y el poder de la unidad. Enseya nos a identificar las fuerzas que buscan dividirnos y concédenos la sabiduría para superarlas. Oramos por la unidad en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades. Ayudanos a fomentar ambientes de comprensión, respeto y cooperación. Guía nuestras conversaciones e interacciones para que construyan puentes en lugar de muros. Donde haya conflicto, concédenos la gracia de buscar la reconciliación y la paz. Donde haya malentendidos, ayúdanos a escuchar y entender. En nuestras vidas personales, Señor, te pedimos fuerza para resistir las tentaciones que buscan dividir nuestro espíritu y alejarnos de ti. Así como Jesús enseñó que un reino dividido no puede permanecer, sabemos que un corazón dividido lucha por seguir tu camino. Ayúdanos a identificar los aspectos de nuestras vidas que pueden estar causando conflicto interno y guíanos hacia la resolución y la integridad. También oramos por discernimiento para reconocer las formas sutiles en que las influencias negativas pueden infiltrar nuestros pensamientos y acciones. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo están borrosas. Danos la claridad para ver la verdad. Enséñanos a rechazar las mentiras y engaños que pueden desviarnos y a abrazar la verdad y la luz de tu palabra. Querido Señor, recordamos la importancia de ser vigilantes y firmes en nuestra fe. Fortalece nuestra determinación para mantenernos firmes ante los desafíos y tentaciones de la vida. Ayúdanos a ser una fuente de ánimo y apoyo para otros que enfrentan pruebas y tentaciones. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder de la unidad y la fe para superar la adversidad. También reconocemos la necesidad de compasión y comprensión hacia aquellos que pueden estar debilitados por los engaños del mal. Guíanos para acercarnos a ellos con amor, gracia y la verdad de tu evangelio. Que nuestras acciones y palabras reflejen el amor de Cristo, atrayendo a otros hacia la luz de tu presencia. Mientras navegamos por las complejidades de este mundo, mantenemos firmemente anclados en tu amor y verdad. Recuérdanos que mientras el reino de Satanás puede prosperar en la división, tu reino está construido en el amor, la unidad y la paz. Ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino, promoviendo los valores que traen vida y esperanza a nuestro mando. Padre, en todo lo que hagamos, que te honremos y glorifiquemos. Que nuestras vidas reflejen la unidad y armonía que se encuentra en Cristo. En momentos de duda o confusión, recuérdanos tu verdad inmutable y la victoria última que es nuestra a través de Cristo Jesús. Ofrecemos esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesús, quien nos enseñó la verdad sobre el reino de Satanás y el reino de Dios. Es en su nombre que encontramos esperanza, unidad y la fuerza para superar la división. Amén. Sin embargo, mientras estamos en la tierra, la Biblia habla sobre los ángeles que luchan por nosotros para proteger la verdad sobre los ángeles guardianes. Haz clic aquí.